Estamos orgullosos de llevar la cara a Rumiñahui. ¡También! Hola, mi gente hermosa, mi gente bella, mi gente preciosa, mis mijines, mis mijinas, mis compas. En esta ocasión voy a visitar un monumento de acá, de la ciudad de Píllaro, que es el monumento del Rumiñahui. Bueno, sin más demora, empecemos. Bueno, mis mijines, ya estamos yendo a Cantón Píllaro para ir a Rumiñahui. Bueno, vamos a llegar hasta un caminito que hay de ahí, nos vamos recto para arriba al Rumiñahui. Bueno, mijines, nos vemos más ruego. ¿Qué es el delito? Dale, dale, mijines, acelera. Bueno, mis mijines, ya estamos acá en... ¿cómo se llama? Ya vamos a llegar un poquito más. Bueno, mis mijines, hemos llegado a un sendero para llegar a la estatua del Rumiñahui. Toca caminar largo. Tengo que usar salón, para arriba me voy a mi familia. Bueno, amigos, vamos, sigan. Bueno, ahí van a seguir. Ahí van a seguir. Un gran sacrificio que hemos subido a la loma. Y ahí vamos a llegar a Rumiñahui. ¿Se vengan? ¿Ya dónde está? ¿Se ven? 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 Lo malo que hemos venido mal, toca regresar. Bueno, mis amigos, ahora escogimos el camino correcto. Ya nos va a salir, por otro lado. Ya, vamos a llegar. Si venga, ya está. Y ya vimbo, mis chicas. Unos cinco kilómetros más. Un calorzazo, hombre. Unos cinco kilómetros más. Unos cinco kilómetros más. Unos cinco kilómetros más. Unos cinco kilómetros más. An sheriff. Ya se pueden ver. Ojalá que llegue a la loma. No hay roma. Unos cinco kilómetros más. Puedes ver. Y ya está. Vamos. vienes desde España. Vamos a ver por dentro cómo es. Les voy a indicar. Vamos, él es mi tío, pa la cara. Graba los turistas hoy, que vienen desde España. Bueno amigos, aquí está el monumento del Rumiñawi, la resistencia indígena de acá de Tíllaro. Una foto, tómame ahí, pa el recuerdo. Como ven amigos, ya está llegando a full turistas. Ahí está. Este es un sitio muy visitado por los pillareños. Y bueno, de algunas ciudades más vienen, no? Ambato, Ratacunga, sí. Por sol por ver a mi abuelito el Rumiñawi, por la cara, no mentira. Ahí está, el famoso Rumiñawi, el duro de acá de Píllaro. Bueno amigos, aquí vamos a entrevistar a unos amigos que han venido a visitar la estatua del Rumiñawi. Bueno, venga. ¿De qué parte del sector de Píllaro le gusta ver aquí? Hola, buenas tardes. No, pues yo soy de aquí de Píllaro, nací en Ambato. Acá, cerca aquí de Emilio María, traen una parroquia. Y pues siempre acá venimos en cabalgatas entre amigos con, pues aquí los presentes. Sí. Siempre venimos acá en caballos, pues porque por la cuarentena uno ya se cansa de estar ahí en la casa. Bueno, acá el amigo. Bueno, ¿quién les puede decir? Igual aquí es, pues venimos de acá como que a distraernos un poco, ¿no? Ha habido mucha, mucha situación que no se ha podido salir de la casa y pues el gusto de nosotros, de todos los cuatro que estamos de aquí, son los caballos, ¿no? Entonces, por motivo de ese, salimos a cabalgar un poco y a visitar los lugares turísticos que tiene nuestro país, pues, nuestro pueblo, que se puede decir, ¿no? Aquí está la estatua de Rumiñawi, es un lugar donde hay bonitos miradores y donde uno puede pasar una tarde. Oye, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos acá. Gracias, amigo. Listo. Bueno, buenas tardes. Igual nosotros salimos siempre igual a cobargar, como dijeron nuestros amigos. Somos igual de Quiripillaro, del centro. Y siempre venimos acá como por el mirador, por la vista y más que todo a desestresar. Actual. Gracias. Acá el amigo. Bueno, hola con todos. Primero, les quiero invitar a visitar Píjaro, el monumento de la Resistencia Origena. Se llama aquí. Está levantado en honor a Rumiñawi, porque gracias a él, el pueblo pillareño es libre y nos conocen a todos por el pueblo. Sí, sí. Por Rumiñawi. Estamos orgullosos de llevar la cara a Rumiñawi. ¡Ja, ja, ja! ¡También! Ya, bueno. ¿Quieres dar una foto para el recuerdo? ¡De vuelta! Bueno, mi gente querida, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Cuídense! Usen mascarilla y usen gel antibacterial. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Cuídense! 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 ¡Cuídense!